Porque a mí al igual que tampoco me encantaría que me grabase mientras que estoy haciendo mi ejercicio. Bueno, en verdad a mí me da igual, a mí me encanta que me grabe. ¡Ah! ¡Ah! ¿Te encanta que haga el cenullo? Pero mientras que estoy haciendo algo que me gusta. Ah, vale. Es que estoy grabando el ciquillo ese.